¡Hola! ¿Qué tal? Soy Emi Kakamieda. ¿Habéis estado en Osaka alguna vez? ¿Ahora no podemos viajar por el Corona? Por eso, hoy os voy a llevar a uno de los barrios más famosos de Osaka, mi ciudad. ¡Pues vamos! Estamos en Shisaiwashi. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Hace mucho frío! Dotonbori es el nombre de un canal, pero también es la zona a su alrededor. Es como el corazón de Osaka. Neones por todos lados, como el Gricoman. Y muchos carácteres de comida, como el cangrejo, el dragón. Hay muchísimos secretos por aquí, como un templo precioso o muchísimos puestos de comida. ¿Sabéis que aquí es donde muchos chicos intentan ligar con chicas? Y también, ¿sabías que a veces la gente se tira al canal para celebrar cosas? Como fin de año o que el equipo de béisbol de Osaka gana la liga. Aunque hace mucho que no gana. Pero no lo hagas, por favor. Esta es la calle comercial de Shisaiwashi. Bueno, tiene otro nombre depende de la zona, pero así la conocemos todos. Y una calle abierta, llena de tiendas. Va de norte a sur y es súper larga. Puedes estar caminando casi una hora y siempre hay tiendas. ¡No! ¡Sí! ¡San Río! ¡Guau! La maru es como el corto inglés español o arroz en Inglaterra. Un poco más caro, pero con marcas de todo, desde cosmética hasta ropa para señores. Hay supermercados y también hay restaurantes y tiendas muy caras. Además, en el de Shinsaibashi hay cosas que gustan mucho fuera de Japón, como la Jump Shop y también está el Pokémon Café. Podéis mirar el video para ver qué comí y conocer a Pikachu. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo se dice en español ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, qué lindo! Pues vamos! Amémura es América Mura en Córdoba O sea, el barrio de Estados Unidos, es una zona de moda más americana, y hay desde tiendas underground, Argoncrab y muchísima moda. Mira, desde 13 euros. ¡Qué barato! Por favor, al izquierdo de Estados Unidos, es un barrio de las redes sociales que el pueblo de Estados Unidos. Más visitados por el gobierno del territorio de Estados Unidos, nos unimos sólidos por el país. Conexió y con nuestro nombre evolución. Es un marido de las redes sociales. Logeó, es un marido de las redes sociales que ya está compartiendo el puerto de Estados Unidos. Y paraáticas en el marido del niño conmigo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el viaje? Tenéis que venir a visitar la zona cuando viajéis a Japón Pues muchísimas gracias por ver este video Thank you so much for watching it Por favor, suscribíos Pues adiós, hasta luego Chao